¿Qué son los valores sociales que comparten los miembros de una sociedad? Desde el lugar por excelencia, que es el núcleo principal de la sociedad, que se llama familia. Hay que incentivar la amistad, hay que incentivar la equidad, la responsabilidad, la tolerancia, pero sobre todo la honestidad. Estos valores que se han ido poco a poco perdiendo a raíz del comportamiento que ha experimentado nuestra sociedad, son valores que nos van a catapultar al éxito o a llevar al fracaso. De nosotros como padres, como sociedad, depende lo que pase con nuestras futuras generaciones. Hoy podemos exhibir una sociedad llena de muchas cosas buenas, pero que ha perdido algunas otras. Nosotros necesitamos tener mentores y menos gente que exhiba cosas. Queremos que en nuestros barrios, nuestros jóvenes abracen otra vez la causa de aprender. Aprender a hacer deportes, aprender un oficio, aprender una actividad que les entretenga en la mente, para que dejen de aspirar a tener. Tener no es malo, pero tener lo que cuesta el sacrificio es lo bueno. Que te ayuda a disfrutar lo que tú has trabajado y que eso que tú has trabajado lo puedas compartir y exhibir con mucha alegría. Pero el valor de exhibir eso se ha perdido y se ha adoptado el consumismo, que tampoco es malo. Siempre que usted consuma con lo que usted produce. Yo hablo hoy de los valores porque quiero este año 2022 que entra, que hagamos nosotros un ejercicio autocrítico y que nuestras familias vuelvan otra vez a tener estas herramientas como principal baluarte para que nuestra sociedad pueda a mediano plazo experimentar algún nivel de conciencia y cambio real. Porque el cambio comienza con nuestra conducta, con nuestra forma de ver las cosas, con el sacrificio que podamos nosotros mismos hacer para que el otro pueda lograr llegar a un objetivo que debe ser el objetivo común vivir en sociedad. Hasta aquí mi comentario de hoy.